No sé si habéis escuchado el tema del Founder Mode. Bueno, ahora está muy de moda esto del Founder Mode, que a mí, sinceramente, da un poquito de miedo, ¿no? Dice, el Founder Mode sacude Silicon Valley. La nueva tendencia cuestiona cómo debe crecer una empresa tecnológica. Founder Mode promueve que los fundadores mantengan el control de startups en crecimiento. El Founder Mode no solo es esto. Hay más, hay más, ¿vale? También es el hecho de, el Founder Mode, el modo fundador, es también como que vas a trabajar mucho, ¿vale? Como vas a trabajar ahí a toda costa, pues, por ejemplo, como Elon Musk, un poco Mark Zuckerberg, cosas así, ¿no? Gente que va un poquito ahí, va a cambiar totalmente la típica gestión corporativa. Va a ser una persona que va a estar tirando bastante del carro también y que va a tener, pues, una visión, un liderazgo ahí muy apasionado, tomando decisiones ágiles, cambiando constantemente. Una persona que conoce mucho su producto, el mercado en el que trabaja, pero que también, obviamente, esto tiene el riesgo de que trabajas mucho y, además, se depende mucho de ti. Eres un cuello de botella porque muchas decisiones pasan por ti. Además, te puedes quemar, puedes tener un poco de burnout y el talento que quiere autonomía lo ve con malos ojos, ¿no? Porque al final se dice, o con látigo por si alguien se porta mal. Totalmente, totalmente también, ¿no? Bueno, pero este es el founder mode que están hablando, que Paul Graham justamente hizo como un artículo. Habla un poco de esto, ¿no? De cómo creció Airbnb y todo esto. Si queréis, este artículo está bastante interesante. Os lo voy a pasar por aquí por si lo queréis leer. Esto no significa que tengáis que estar de acuerdo, ni mucho menos. Pero bueno, sí que está interesante que lo leáis para que veáis. Entonces, ya os digo que no se trata tanto de que trabajéis tanto, sino como la forma de ver la empresa, que es casi como verla como si fuese tu vida. Pero dicho esto, me he encontrado con un post en LinkedIn del founder mode que es que esto sí que da cringe. Yo no sé si esto es verdad. No sé si esto es una broma. Yo quiero pensar que es broma. Yo quiero pensar que es broma. Mi cofundador, Casey, ha construido una reputación para sí mismo diciendo que es el chico que se sienta con su portátil en los bares. Desde San Francisco a Nueva York. La última semana, la empresa Tocblee, que es cofundador de ella, dice que un cliente necesitaba el lanzamiento en dos semanas. Resulta, casualidad, que esa semana se iba a casar. Dentro de esa ventana de dos semanas se iba a casar Casey. Así que aquí está, acabando una pull request en su propia boda. Felicidades, Casey. Ahora, por favor, ve a tomarte un tiempo libre. Yo creo que es mentira. Yo creo que es mentira. De hecho, tengo hasta dudas de si no está pegado ahí Casey. No sé si está pegado Casey. Me da la sensación que está pegado Casey. Quiero pensar que está pegado Casey. Quiero pensar que está pegado por ahí. No sé si será verdad. Pero la verdad, y os voy a decir, no me extrañaría tampoco. No sé si es verdad, pero tampoco me extrañaría. Porque veo que mucha gente se está tomando esto del founder mode como muy, pero que muy en serio. Parece un montaje. Puede ser, puede ser. Quizás es un montaje. No me extrañaría. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Pero sí que es verdad que es una palabra que últimamente está diciendo como mucha gente. Dice, founder mode es la última buzzword diciendo que los jefes tóxicos son geniales. Y es que es verdad que en algunos hay bastante sobre esto, ¿no? Lo de founder mode como un jefe que está ahí como muy, muy encima de todo, de todas las decisiones. Que por un lado como que es muy pasional, pero claro que esta pasión también lo puede llevar a cualquier nivel. No sé, ponerse la camiseta, sí. Pero en este caso, y esto es lo que me parece preocupante. Porque el founder mode se supone que es sobre todo para fundadores, ¿no? Pero ojo, cuidado, porque es también verdad que mucha gente he visto en Twitter que dice que el founder mode no solo debería ser para fundadores, sino que también debería ser para la gente que trabaja en empresas. Que yo digo, joder, pero ellos son justamente, son los, o sea, son los dueños de la empresa. Si quieres que sea el dueño, dale un trozo y bueno, pues que se ponga en founder mode. De hecho, mira, que me lo estoy pasando en el chat. Este también es tremendo. Dice, había gente que me decía que necesitaba un equilibrio entre mi vida laboral y personal. Así que he trasladado la oficina a mi departamento. Y aquí, pues ahora tiene la oficina en su trabajo. La verdad, unas vistas impresionantes las cosas como son. Tremendo. Y a ver, yo os digo una cosa polémica. A mí que una persona quiera vivir así me parece perfecto. O sea, está en su decisión que si esa gente quiere dedicarse así, tiene una start, tiene una idea y hay que hacerlo y lo que sea. Oye, pues me parece fantástico. Lo que pasa es que, claro, no puedes pretender que empleados también estén en el founder mode cobrando a lo mejor dos patatas. Vamos a calmarnos, ¿sabes? O sea, yo creo que, bueno, si quieres, pues intenta ofrecerle un trozo a ver si así le convence para que haga el founder mode. O sea, yo creo que sí le convence para que haga un trozo a ver si así le convence para que haga un trozo a ver si así le convence para que haga un trozo a ver si así.